El gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha el programa Bienestar de Corazón a Corazón, que contempla brindar apoyos económicos, capacitación educativa y servicios de salud a 40.000 madres solteras de la entidad durante este 2014. Este programa atiende a una de las necesidades sociales más sentidas y refuerza las políticas públicas incluyentes y equitativas de la actual administración. En compañía de la presidenta del DIF estatal, la señora Leticia Cuello de Velasco, el manatario chiapaneco resaltó que es la primera vez en la historia de Chiapas que el gobierno del estado impulsa un programa para apoyar a madres solteras con el objetivo de dignificar la calidad de vida de todas las jefas de familia, beneficiando directamente a sus hijos. Que ustedes, las madres trabajadoras, son el pilar de todas las familias chiapanecas. Son ustedes las que se ocupan y preocupan para sacar adelante la educación de sus hijos. Son ustedes las que están al pendiente para que no haga falta nada en sus hogares. Por eso el día de hoy les hacemos un reconocimiento con el programa Bienestar de corazón a corazón. A través de este programa, en el que se invierte un total de 200 millones de pesos, las mujeres beneficiadas recibirán la cantidad de 500 pesos mensuales por medio de las tarjetas Bienestar. Además, la afiliación al seguro popular, becas escolares para sus hijos, capacitación profesional y apoyos de microcréditos para que salgan adelante. Cabe destacar que este proyecto fue propuesto por Velasco Cuello ante el Senado de la República cuando fungió como legislador y ahora constituye un modelo para el desarrollo social en Chiapas. De esta manera, el mandatario estatal reconoce a todas las mujeres valientes, luchonas y a las que nunca se rinden, ya que cumplen el doble papel de ser padre y madre a la vez.